Muy bien, entonces... Carol, ayúdame por favor a orar para que empecemos esta reunión, ¿te parece? Claro que sí, claro que sí. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor, porque tú estás con nosotros al día de hoy, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu infinita misericordia, Dios. Te pedimos que abra nuestro entendimiento, Señor, que nos dé sabiduría para comprender la anchura, la grosura y la profundidad de tu amor, de tu palabra y de tu enseñanza, Señor. Señor, te pedimos que tú uses a René de una forma extraordinaria, con unción fresca, Señor, para que pueda enseñarnos, Señor, en la palabra y la enseñanza que tú tienes para nosotros hoy. Te pido, Dios, que cubras con tu sangre preciosa cada persona aquí reunida, Señor, que traigas a los que han de ser añadidos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios, por este maravilloso y bendecido día que tenemos. Amén. Amén. Gracias, Carlos. Bueno, pues antes que nada, pues como les dije a los que se conectaron un poquito más temprano, una disculpa, ahora sí que la gente que edita los videos va un poquito retrasada, entonces apenas hoy subieron el video de hace dos semanas y yo espero que mañana ya deba estar el de la semana pasada para que lo puedan repasar, para que lo puedan ver. Lo sorprendente es que me llama la atención de que lo subieron y luego ya hubo seis personas que habían visto el video antes de que lo pudiera yo compartir, entonces quiere decir que alguien más está viendo los videos. Bueno, pues entrando en materia, yo estoy muy contento y muy agradecido con Dios porque está haciendo temas bien interesantes y esta mañana el Señor me confirmó de una manera bien tremenda lo que les voy a compartir el día de hoy y que tiene mucho que ver con nuestra cultura porque como les decía, la cultura viene hecha de una serie de costumbres y las costumbres no son otra cosa más que, como lo hemos dicho, acciones racionales que tienen que ver con nuestro diario vivir. Y lo que pretendemos enseñar aquí y lo que pretendemos llevarnos todos aquí es esas pequeñas cosas que parecen pequeñas pero que realmente son las que hacen la gran diferencia en nuestro diario vivir. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de la cultura de la responsabilidad. Y fíjense, a mí cuando Dios me empezó a hablar de esto, la verdad es que no me gustaba el tema porque responsabilidad normalmente, la responsabilidad normalmente se escucha como una carga. responsabilidad. Cada vez que decimos responsabilidad todo el mundo se quiere frenar. Pero yendo a las raíces de la palabra responsabilidad, responsabilidad es una palabra compuesta que viene de responder y de habilidad. Entonces, responsabilidad no es otra cosa que la habilidad de responder. de responder en palabras, de responder en acciones, de responder en pensamientos y de responder con el espíritu. Y esto es lo que lo hace muy interesante, hermanos, porque ahí es en donde nos damos cuenta de lo que, ahora sí que de la oportunidad tremenda que tenemos. Cuando Dios nos habla de responsabilidad, nos está hablando de que Dios ha puesto en nosotros por medio de su espíritu, la capacidad de responder. Hace unas semanas me recomendaron una serie de Netflix que habla, que trata, ya sabes, hay como todas las series de un montón de cosas, pero habla específicamente de un cuerpo de bomberos. Y hablaba de todo este tema de cómo se van involucrando y de cómo, aún cuando llegan a su primera emergencia, los bomberos están así como completamente asustados porque ven la magnitud del incendio, ven las situaciones y cómo poco a poco van desarrollando la habilidad de responder efectivamente ante las situaciones, de cómo moverse. Y fue muy interesante porque, aunque no lo menciona mucho, porque ustedes saben que las series se tratan del drama y de las relaciones tormentosas y tóxicas y todo lo demás, era muy interesante cada vez que pasaron una escena de una emergencia, cómo llegan a un lugar y siempre tienen que llevar a una persona que identifica la situación y empieza a repartir y le dice, tú te vas a ir a ver el tema de la estructura, cómo está la estructura del edificio y tú te vas a ver si ya va a coronar toda la gente o si sabes si hay alguien más y tú, etcétera, etcétera, etcétera. Y decía, mira qué interesante porque cada uno tiene clara su responsabilidad y cada uno sabe cómo va a responder ante cada situación. Cuando nosotros entendemos que dentro de los dones que nos da el espíritu, hay un don que a mí en lo particular me gusta mucho y que yo he identificado en varios de ustedes, hay un don muy específico que es el don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus, tanto como el don de palabra de ciencia, son esos dones que vienen de parte del espíritu que nos ayudan a identificar qué es lo que está sucediendo y la acción que vamos a tomar. Hay mucha gente que se va detrás del don de lenguas porque es uno de los más evidentes, y hay mucha gente que quiere un don de sanidades porque también son espectaculares, pero hay dones que son muy silenciosos y que son bien interesantes como el don de discernimiento de espíritus porque es el que nos enseña la responsabilidad que tenemos, nos enseña con qué nos estamos enfrentando y también nos va a enseñar con qué fracción de la palabra en específico vamos a responder en actitud, en acción y en pensamiento. El don de palabra de ciencia hace exactamente lo mismo, pero nos ayuda a entender más allá de lo que hemos conocido y nos da conocimientos que van más allá de lo que hemos aprendido como tal y nos enseña a discernir de lo natural y nos enseña a incorporarnos como parte de un reino a gobernar. Así que como fundamento de la clase del día de hoy, vamos a tomar Filipenses 2.13 y el día de hoy se los voy a leer en dos versiones, en la Reina Valera 60 y en la Nueva Traducción Viviente. Si quieren acompañarme y buscar en sus Biblias, está perfecto y sobre todo para que lo tengan ahí subrayado porque esto nos va a enseñar acerca de la responsabilidad, es decir, de la habilidad de responder. Dice Filipenses 2.13 en la Reina Valera, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense qué interesante, Dios produce el querer como el hacer. O sea, no es algo que nosotros vamos a hacer ni por culpa, ni porque ya nos toca o por carga. Dice, es algo que Dios produce cuando nosotros permitimos que el Espíritu nos hable. En la Nueva Traducción Viviente dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Fíjense qué interesante, les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Es decir, Dios nos da la capacidad de sumarnos a su reino. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Dios nos da la capacidad de que actuemos como Él. Y esto afirma lo que hemos leído en las pasadas semanas acerca de Génesis 1.26, que dice, entonces, Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y para que sean como nosotros. Y luego la primera frase de la segunda parte dice, ellos reinarán, y luego describe sobre todo lo que va a reinar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una cultura de reino, estamos hablando de una cultura de actuar como Dios, y donde nosotros tenemos la responsabilidad de ser esos embajadores del reino de los cielos. Yo sé que todos ustedes lo saben, pero creo que es muy importante mencionarlo. Una embajada es un pedazo de tierra que un país adquiere en otro país, y dentro de ese edificio, dentro de ese edificio, no operan las leyes del país en el que está la embajada, sino operan las leyes del país que representa esa embajada. Entonces, por eso, cuando hay conflictos armados, cuando hay conflictos de levantamientos y todo eso, una persona extranjera en un país puede acudir a su embajada, y en ese lugar va a estar completamente seguro, porque es un lugar en donde se rige bajo las leyes del lugar donde está. Cuando nosotros entendemos que tenemos la responsabilidad de ser embajadores del reino de los cielos, quiere decir, a donde nosotros vamos, representamos el reino de los cielos, y a donde nosotros vamos, se cumple la ley del reino de los cielos, y no la ley de la tierra. ¿Sí? Y esa es la parte interesante. Por eso, cuando nosotros vamos a un lugar, junto con nosotros va la presencia. Le decía Dios a Fosué, a donde tú vayas, yo iré contigo. Está diciendo mi poder, mi misericordia, mi gracia, mi favor se va a representar contigo. Y esto, y lo hemos visto en las pasadas semanas, lo veíamos en el Salmo 23.6, ¿sí? El bien y el favor de Dios me persiguen. ¿Por qué? Porque a donde yo voy, va a Dios. Hace, les platicaba hace dos semanas, estuve predicando en Chihuahua, y el Señor me dio una palabra para una persona muy específica, y me llamó mucho la atención, porque me dice, vas a empezar a entender la responsabilidad que tienes, porque vas a llegar a los lugares, y los lugares van a ser bendecidos a causa de ti, le decía el Señor. Y le decía, vas a llegar a los restaurantes, y los restaurantes se van a llenar a causa del favor que va contigo. Y me gusta porque el Señor ha estado hablándome mucho de responsabilidad, de la habilidad de responder de acuerdo al reino de los cielos, y no como una carga, sino que somos esos catalizadores que permiten el fluir del reino de los cielos. Cuando hablamos de cultura de reino, hablamos de la cultura de la responsabilidad, de la habilidad de responder con las respuestas del reino de los cielos. Por eso, amados, es tan importante que una de nuestras responsabilidades es tener siempre en mente la gran comisión. Vayan por el mundo y hagan discípulos. Hablaba hace un ratito con los Vizcada. Les digo, acuérdense que es nuestra responsabilidad que la gente a nuestro alrededor, no por nuestra economía, no porque tengamos muchos seguidores en redes sociales, sino porque a donde vayamos, la gente tiene que entender que estamos en una condición diferente. Yo siempre pongo el ejemplo, Vanessa lo conoce muy bien. El reino de los cielos está despegado un milímetro del suelo. ¿Qué quiere decir? La tierra no afecta al reino de los cielos, pero el reino de los cielos que está por encima de la tierra tiene la capacidad de impartir justicia sobre la tierra y la tierra no lo toca. Y es como si nosotros caminásemos todo el tiempo despegados del suelo porque la tierra no nos afecta, pero nosotros sí la podemos impactar todo el tiempo. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Espero que sí, porque cuando entendemos eso, entendemos que nosotros somos el factor de bendición. Por eso Dios dice, ustedes son la sal del mundo. Porque a donde nosotros vamos, la vida de las personas mejora de manera automática. A mí me encanta, en serio, si hace ratito le hice comercial a Víctor Manuel y a su mujer, los amo muchísimo porque ellos son, ellos creyeron, tienen muchos años creyendo al Señor y una de las cosas que me impacta mucho es que ellos bendijeron a sus hijas y todas sus hijas tienen unos matrimonios increíbles, tienen unos nietos fabulosos y no se cansen de presumirnos porque están dándose cuenta que lo que ellos han recibido del Señor está trascendiendo generaciones y generaciones y generaciones. ¿Sí? Cuando veo a Carol y a Joel, sus hijos sirviendo y sus hijos siendo ejemplo en muchísimos lados y como les platicaba la semana pasada, Joel, Carol y yo nos conocimos ya de manera más cercana el día de la boda de su hija y es una de las cosas que veo que va creciendo. ¿Por qué? Porque acuérdense, la palabra nos dijo ahora sí que ensancha tus estacas, o sea, tenemos que ir ampliando lo que recibimos porque de lo que recibimos damos, ¿no? De lo que recibimos damos y cada vez que damos se va multiplicando y se va multiplicando y se va multiplicando. ¿Sí? Entonces, siguiendo con el tema, ahora es cuando entendemos, porque muchas veces oramos y hablábamos la semana pasada muchas de las famosas oraciones del me, ¿no? Dame, ponme, quítame, hazme, pero fíjense nada más, Efesios 2.10, perdón, acompáñenme a Efesios 2.10. Yo como siempre les voy a leer de la nueva traducción viviente, ¿sí? Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Sí? Y aquí está lo interesante. Él no nos preparó para que hiciéramos cosas buenas todo el tiempo o no nos creó para que brilláramos ante el mundo. Él nos creyó, nos preparó para que hiciéramos las buenas obras que Él preparó. Por eso entendemos que hay cinco diferentes ministerios. Por eso entendemos que hay nueve dones espirituales. Por eso entendemos que el fruto del espíritu está dividido también en nueve y que se va multiplicando y se va ampliando. Porque cada uno de nosotros fuimos llamados para cosas específicas. A mí mucha gente me dice, oye, es que, ¿por qué no pastoreas, Dorian? Digo, mira, ¿sabes qué? Yo fui muy feliz al pastorear. Aquí están los Vizcarra, aquí están los Amora que estuvieron conmigo y tuvimos un gran tiempo. Pero una de las cosas que yo entendí en ese momento era que Dios tenía un don para mí que era el de enseñar y aquí estamos. Y son de las cosas que van creciendo. Pero cada uno de nosotros hemos sido preparados para diferentes obras. La semana pasada hablaba con Julieta y me felicitaba Julieta por mi cumpleaños y me decían todas las cosas lindas que nos dicen el día que cumplimos años porque nomás ese día somos lindas personas. Es cierto. Pero yo le decía a Julieta, le digo, mira, Julieta, una de las cosas que yo entiendo es que gran parte de lo que yo soy espiritualmente el día de hoy se lo debo a que tú estuviste en mi vida desde hace más de 20 años y que afirmaste esas buenas obras y las pusiste en la conciencia que necesitaba. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos preparados para buenas obras porque Dios las preparó. Lo único que necesita es alguien que las ejecute y que esté dispuesto. ¿Usted quiere saber cómo? Ejecútese y esto se los voy a encargar de tarea de Autonomio 28 completito. Todo Autonomio 28 échenselo esta semana, leanlo una y otra vez toda la semana. Les van a encantar los primeros 14 versículos y de ahí en adelante van a empezar a identificar y a mí me pasaba mucho que hay cosas que aparecen ahí que decía yo, híjole, esto está aquí y aquí está una promesa de Dios de las cosas malas que sobrevendrán mi vida si no escucho, no porque actúe mal, sino porque no escucho y porque no obedezco, porque Dios nos creó para buenas obras y para que las desarrollemos una a una. Permítame un segundito. Perdónenme, entonces, este, Dios ya preparó lo que vamos a hacer, no se está inventando el hilo negro, Dios no, o sea, Dios va a hacer cosas nuevas para nuestra vida, pero cosas que son cotidianas en el reino de los cielos. Entonces, lo único que nos falta a nosotros es subirnos al barco del reino de los cielos y desarrollarnos. Muchas veces nos hemos atrevido a batallar en la economía, nos hemos batallado, nos hemos atrevido a batallar en la enfermedad, nos hemos atrevido a batallar en la soledad, porque justamente no estamos subidos en el barco del pado, estamos en una lanchilla agujerada ajena y cada vez que fallamos el único llamado es, ¿sabes qué? Regrésate. ¿A qué? A escuchar de parte de Dios quién eres y para qué te creo. Ahora bien, esto tiene un contraste muy importante y muy interesante con la tierra porque en la tierra nosotros vamos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y luego un día sabemos cosas que no sabemos, un día aprendemos cosas que no sabíamos y etcétera y de repente empezamos a tomar ahora sí que por nuestra cuenta y nos empezamos a ir por nuestro lado pensando que ya somos maduros, pero acuérdense que maduros e independientes no es lo mismo en el reino de los cielos. En el reino de los cielos dependientes y maduros sí es lo mismo. Actuamos por lo que escuchamos, actuamos por lo que creemos y actuamos por lo que sabemos de Dios que nos está dando en todo tiempo. Así que acompáñenme al Evangelio según San Juan en el capítulo 21 en el versículo 18. Yo se los voy a leer en la nueva traducción viviente. ¿Sí? Juan 21, 18 dice te digo la verdad y me encanta cuando Dios hace ese hincapié te digo la verdad. Cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo te venderán los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. y no está hablando de una inhabilidad sino que está hablando cuando seas viejo cuando seas maduro cuando seas grande ya no te vas a vestir con tu propia ropa sino te vas a vestir con la embestidura celestial y te van a ir y vas a ir a donde no querías ir porque en ese lugar eres necesitado como embajador del reino de los cielos. Y hay veces que es este hay veces que dices híjole ¿no? ¿pero por qué? ¿no? Yo siempre yo disfrutaba mucho mi trabajo y yo decía yo voy a donde yo quiero y ahora estoy sentado aquí y estoy más contento que nunca porque ahora estoy haciendo todo lo que no quería hacer pero sin embargo tengo el privilegio por ejemplo de estar con ustedes semana a semana ahora el señor me llevó me está llevando otra vez a predicar y me está llevando a predicar en una tonalidad muy diferente sin embargo entiendo que estoy haciendo lo que no quería hacer para dar gloria porque esto que no quería hacer son las buenas obras a las que Dios me había llamado previamente y para esto amados necesitamos dominio propio dominio propio no de aguantarnos amados porque muchas veces entendemos el dominio propio como el aguantarnos de algo no el dominio propio es el diferenciar entre nuestra voz y la voz de Dios y escoger escuchar a Dios porque lo veíamos la semana pasada en proverbios 25 y 18 dice una persona sin dominio propio es como una ciudad con las murallas destruidas ¿sí? ¿y qué pasa? cuando no tenemos dominio propio y cuando no tenemos esa disposición a escuchar y a escoger lo que es correcto y lo que viene de parte del reino de los cielos en ese momento estamos sin protección por eso me encanta la palabra que dice el Señor pondrá un vallado de ángeles alrededor de nosotros ¿a quiénes? pues a los que escuchamos y a los que vamos a donde Dios nos dijo los que no pues van por su cuenta y entonces ¿qué pasa? llegan las deudas llegan las enfermedades llega el perder lo que teníamos en la tierra hasta que nos rindamos no a Dios sino a la voz de Dios y escuchar y entender que donde estamos nuestra responsabilidad es nuestra habilidad está en el responder al llamado el reino de los cielos y acuérdense que vamos a ser equipados con todo lo que necesitamos de parte del reino de los cielos para efectuar esas obras nada de lo que vamos a hacer no estaba planeado antes por Dios nada ¿sí? entonces ¿por qué nos hieren? ¿por qué nos por qué nos sentimos ¿por qué nos sentimos cuando nos dicen algo? ¿por qué andamos por nuestra cuenta? cuando andamos caminando por de lado de Dios pues entonces nuestras murallas están súper afirmadas pero la clave está en la conciencia de la responsabilidad que tenemos y acordándonos que responsabilidad no tiene nada que ver con carga sino con la habilidad de responder de parte de Dios cada uno de ustedes amados y yo también hemos sido llamados a ser la respuesta que las personas están buscando y esto no tiene nada que ver con estarle dando de bibliazos a la gente ni con estar dándole unas epístolas de lo mucho que sabemos de la vida sino del hecho de poder hacer lo que hablábamos hace dos semanas de tener la capacidad de hacer misericordia es decir de sentarnos en la miseria de las personas y hablarles desde su posición nuevos idiomas como promete la gran comisión hablar nuevas lenguas que tengan la capacidad de transformar la vida y los corazones de las personas y hoy en día amados está muy muy de moda el famoso mindfulness esa conciencia de dónde estoy y quién soy y muchos lo hacen por la meditación muchos lo hacen por muchas maneras y ayer me tocó me habló uno de mis de mis jefes de mis antiguos jefes del trabajo y alguien escribió para pedirle referencias de mí laboralmente hablando y antes de responderles me habló y me dijo oye qué le pasa a estas personas me mandaron un formato y me dijeron que les tenía que llenar y que tenía 48 horas para responder y que no se caiga y que ya y ni un por favor y ni un si usted pudiera y o sea enojado y me dijo qué hago le dije pues recomiéndame primeramente pero le dije mira le dije si alguien conozco que es una persona muy justa estuvo entonces fue bien interesante porque me mandó una copia de su correo y les escribió y les dijo oiga discúlpeme yo no trabajo para usted y usted está representando una gran empresa pero yo no veo un por favor yo no yo no veo un lenguaje amable en su correo y este y si usted quiere hablar de mi del candidato que está teniendo le puedo dar todas las recomendaciones pero a mi candidato no le recomendaría trabajar en su empresa y entonces lo más sorprendente fue cuando la persona recibió el correo y que le conteste y dice sabe que tiene usted toda la razón tiene usted toda la razón y le pido una disculpa y fíjese que no está usted para saberlo ni yo para contárselo pero tatataya y contó de donde venía ese correo y entonces dije wow este hombre tiene la conciencia de quien es y tiene una preocupación por mejorar al mundo y el mejorar al mundo no tiene que ver con responder ásperamente sino con dejar la huella de quien él es con personas que aún no conoce entonces amados hay veces que nosotros en este ejercicio de la responsabilidad Dios nos va a dar las palabras adecuadas y le respondí a mi jefe esta mañana le dije estoy impresionado le dije porque estás transformando y estás teniendo impacto en una empresa que ni conoces y que probablemente nunca vas a conocer pero acabas de dejar huella y entonces dije esto está hablando el señor el día de hoy cuando nos habla de la responsabilidad porque no le respondió de manera agresiva al contrario es todo un caballero y le respondió como tal y dije híjole si esto le hubiera apoyado la palabra pum se hubiera sido como una avalancha pero nosotros amados tenemos esa capacidad y nosotros conocemos la palabra y hay veces que que pareciera que no es amable pero se ve que nuestra responsabilidad es impartir justicia hacer que la palabra de Dios se cumpla en todo lugar y para eso necesitamos esa conciencia y la responsabilidad y ese dominio que hoy dice nada más si nos vamos a entenderlo desde la Biblia había hombres que estaban muy conscientes de quienes eran en la tierra y de lo que Dios estaba poniendo en ellos y se asustaron acompáñenme por favor a Salmos 8 versículos 4 del 4 al 9 y esto es algo que a mí me encanta cuando leo este salmo porque aquí es cuando nosotros nos damos cuenta cuando estamos frente a la vida de otras personas que pueden estar en problemadas y hay gente que a veces tenemos que hablar con amor hay gente que a veces le tenemos que hablar un poquito más fuerte pero siempre viéndolos en su lugar esto le dice David directamente dice señor que son los simples mortales para que pienses en ellos los seres humanos para que de ellos te ocupes sin embargo los usiste poco menor que Dios y los los coronaste de gloria y honor los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes y las haras del cielo los pasos los peces del mar y todo lo que nada en las corrientes oceánicas oh señor nuestro tu majestuoso nombre llena la tierra le está diciendo oye pero nosotros que onda y entonces él mismo se nos viste responsabilidad y a causa de la responsabilidad que ejercemos tu nombre llena la tierra apresombroso no creo entonces ahí es cuando entendemos y decimos orale aquí hay un hombre que sabía que su dolor no era ninguno pero entendía la gracia sobre él fue depositado algo más grande que él para representarlo yo cuando oigo esta palabra me imagino a los que tienen hijos y que la primera vez que tuvieron un hijo en sus manos dicen señor no sé si pueda con esto pero tú lo vas a hacer ¿no? porque tú te placiste y yo veo por ejemplo a Ara que siempre anda celebrando sus hijas que andan triunfando por allá y dices pues claro ¿cómo no va a triunfar? ¿cómo no va a celebrar? si pusieron en sus manos algo más grande que ella misma ¿no? yo veo a este veo a Víctor Manuel y a su y a su mujer ¿no? que empezaron con una escuela de ballet y ahora tienen un ejército de nietos ¿no? que son como doscientos mil hasta me asusto cuando los cuento ¿no? y es impresionante pero imagínense ahora esto el señor nos juntó a nosotros el día de hoy en esta reunión para recordarnos que nuestra responsabilidad es la habilidad de responder las necesidades del mundo mire aquí está el pastor Gio te mando un abrazote Gio este Gio pasó por una situación muy difícil en su familia pero una de las cosas que siempre le he admirado es que tiene dos nenas hermosas y nunca se les ha despegado ni se las lleva al estadio las pobres niñas no saben ¿por qué? pero van y gritan ahí en el estadio de león y disfrutan y disfrutan a su papá como nadie porque entiende la responsabilidad y él está tratando de transmitir a mano lo que yo tengo el gusto de conocerlo tiene la necesidad de transmitir a sus generaciones tanto a la gente de su iglesia como a sus hijas esto está diciendo Dios tu nombre llena la tierra a causa de lo que tú decidiste poner en mí que es más grande de lo que yo me imagino Moisés no fue diferente si me acompaña a Éxodo 3 del 11 al 15 acuérdese que yo le leo la nueva traducción viviente para que no sea sostenida que tenemos biblias diferentes dice pero Moisés contestó ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? número uno él sabía que había sido alguien invitado a vivir en casa el faraón número dos él falló ante el faraón y número tres él huyó como delincuente dice ¿quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? el pueblo de Israel acuérdese que lo veía él como parte de la casa del faraón no como la parte del pueblo de Israel dice y luego le dice Dios yo estaré contigo y esta señal para ti de quién soy de quién soy yo quien te envía que hayas sacado de Egipto al pueblo adorarán a Dios en este mismo monte pero Moisés volvió a protestar si yo voy a los israelitas y les digo el Dios de sus antepasados me envía a ustedes ellos me preguntarán ¿y cuál es el nombre de ese Dios? entonces que yo les responderé dijo Dios le contesté a Moisés yo soy el que soy y leal esto al pueblo yo soy me ha enviado a ustedes Dios también me dijo a Moisés así dirás al pueblo Israel Yahvé el Dios de sus antepasados el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me envía a ustedes este es mi nombre eterno el nombre que deben recordar para todas las generaciones y fíjese que interesante Dios le está hablando yo no soy el que voy a ser yo soy el que soy y Dios nos creó su imagen y su semejanza y nos dijo ustedes serán en el momento que nosotros dejamos de pensar que es una cuestión de obras y tomamos la conciencia de que es una cuestión del ser por eso Dios nos dice ustedes son la sal del mundo ustedes son la luz ustedes son una embajada Dios nos envía a ser cuando cuando ustedes están conectados al internet el internet es porque el internet o es o no es porque en el momento que el internet se acaba todos entramos en pánico 15 minutos sin whatsapp y sin memes 15 minutos sin whatsapp y sin memes y dejamos de ser sentimos que no funcionamos es más ya no sabemos qué hacer cuando no hay internet peor cuando no hay luz porque no hay luz y porque no hay luz no hay internet pero qué tal si ustedes y yo nos decidimos a tomar la responsabilidad de ser el internet el que conecta a las personas a nuestro alrededor con el mundo y no por nuestras palabras sino por la conciencia de ser luz en todo lugar a donde vayamos tenemos la habilidad de responder con luz cuando nosotros hablamos a las palabras a las personas de parte de Dios amados somos la luz a sus dudas somos la luz a sus enojos somos la luz a su desesperación somos la luz a su dolor fíjense esto y esta es la parte que a mí más me gusta la gran comisión dice encontrarán sus manos sobre los enfermos dice transmitirán su naturaleza a las personas a las que toque esto hizo lo platicamos hace dos semanas esto fue lo que hizo lo que hizo este perro se paró frente al al inválido que estaba afuera de la puerta de la hermosa y le dijo te doy todo lo que tengo y le transmitió su naturaleza y en el momento que le transmitió su naturaleza esta persona no solamente caminó sino que como obtuvo todo entró al templo a adorar en vez de salir corriendo a su casa a avisar que ya podía caminar eso no era importante hay veces que la gente nos pregunta ¿cómo le haces? y cuando nosotros transmitimos eso es que no es lo que hago es lo que soy he sido transformado he sido transformado desde adentro y ahora soy una antena que no puede dejar de transmitir la señal de Cristo en todo lo que hago yo me siento muy honrado fíjese que mi casa siempre ha sido un lugar muy a mí me gusta mucho mi casa y toda la gente que va a mi casa me dice es que tu casa se siente una paz y está uno tan a gusto y mire ahora tengo tengo más de un año que no vivo en mi casa y me impacta que personas que no conozco me escriben y me dicen es que yo llego a tu casa y tengo paz y obviamente ¿sabe qué es lo que hay más ahí en mi casa? hay un librero lleno de Biblias y he habido gente que se ha llevado Biblias de mi casa y me dicen oye me voy a llevar esta porque no la pude dejar de leer entonces digo lo que yo soy está en ese lugar mis gustos mi decoración mis muebles mis tiempos de oración mire a mí me impacta mucho cuando platicábamos hace unas semanas cuando va uno al muro de los ornamentos en Israel es impresionante que no puede dejar de sentirse la presencia de Dios en ese lugar ¿y sabe por qué? porque Dios estuvo físicamente ahí ahí se quedó su esencia y llega uno y es arrasado por esa presencia eso mismo tenemos que hacer nosotros la semana hace unos días les hablaba no me acuerdo si fue aquí o en los videos de estas personas que dejaban su esencia en todos lados nosotros tenemos esa responsabilidad y esa capacidad donde nosotros vamos se queda la huella de que estuve de nosotros de nuestro espíritu del espíritu Dios que iba con nosotros por eso aquí Dios le dice a Moisés yo soy el que soy y por tanto Moisés tenía que ser por tanto Dios tenía que ser digo Moisés tenía que ser como Dios es por eso Jesús les recordó ya resucitado viene delante de los de los discípulos y esto está en Juan 14 12 les dice les digo la verdad todo el que crea en mí haga las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque yo voy a estar con el Padre dice todo el que me crea a mí y todo el que crea que yo vine y el que crea que hice porque ellos aparte lo vieron el que crea en mí y entonces qué es lo que tenemos que creer que Dios es por eso en el libro en la carta de los hebreos dice Dios fue es y será siempre el mismo y nosotros podemos hacer exactamente lo mismo y ahí viene nuestra responsabilidad la habilidad de responder al mundo cómo hacemos esto miren la semana pasada hablábamos acerca de lo que dice la palabra cuán bellos son los pies de los que anuncian la paz y hay personas que hay veces que se antojan chiquitas pero no lo son Abigail fue una de esas mujeres en el primer libro de Samuel en el capítulo 25 David había pedido al marido de Abigail que los recibiera y que los alimentara y con desprecio los trató y David le mandó a avisar ¿sabes qué? prepárate porque vamos a pasar contigo y el versículo 18 del capítulo 25 del primer libro de Samuel dice sin perder tiempo Abigail juntó 200 panes dos cueros llenos de vino cinco ovejas matadas y preparadas un recipiente con casi 40 kilos de trigo con todo estado 100 racimos de pasas y 200 pasteles de hibo y los capó en burros esta mujer entendió que tenía la capacidad de frenar una matanza ella entendió que tenía la responsabilidad que tenía la habilidad de responder a David con la respuesta que ahora sí que aliviera su enojo y salvar las vidas de muchas personas ahí es en donde vemos la importancia amados de tener esa capacidad o de estar siempre atentos a escuchar esa voz de Dios porque afrentas vamos a tener muchas y nosotros podemos decir pues es bronca de otro pero qué pasa si somos nosotros los que podemos traer esa paz que convierta a vivir a ir se atrevió a funcionar con responsabilidad y de ahí se convirtió en la esposa de David nosotros si nos atrevemos a escuchar a Dios actuar con responsabilidad seremos parte de su iglesia de la hermana es una representación bien interesante por eso esta semana nos tenemos que llevar tan importante y tan grabado este concepto de la responsabilidad responsabilidad es la habilidad de responder de responder qué por el espíritu de Dios por medio del espíritu de Dios nosotros somos la respuesta al mundo dice dice Bill Hayworth la iglesia local es la respuesta de las necesidades del mundo no está hablando del cristianismo del gobierno mundial está diciendo la iglesia local es la respuesta a las necesidades del mundo ¿por qué? porque de la iglesia local salimos cada uno de nosotros y tocamos a las personas una a una en lo directo en lo personal y de ahí es que nos convertimos en parte de este reino super por eso cuando nosotros estamos atentos regresamos a lo que empezamos en versos 2.13 Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer no es algo que nosotros hagamos por ir mucho a la iglesia no es algo porque nadie pueda hablar mal de nosotros no es cuando estamos dispuestos a ser la respuesta de las personas cuando hablamos de una de una cultura del reino hablamos de una cultura de responsabilidad la cual insisto y lo he dicho demasiadas veces el día de hoy no tiene nada que ver con una carga hay veces que podríamos estar devastados amados y aún así ahí en el momento donde estamos ser la respuesta para muchísimas personas yo me acuerdo que de mis momentos más difíciles en el hospital este año salieron personas que recibieron a Cristo y personas que fueron consoladas y personas que fueron felices porque llega el momento en donde lo más importante es escuchar la voz de Dios para que nosotros podamos transformar el mundo e irradiar esa señal que estábamos hablando todo el tiempo es nuestra responsabilidad nuestra habilidad de responder Dios puso en nosotros la capacidad de ser como Él y de transmitir su mensaje por eso nos han llamado embajadores del reino de los cielos a donde nosotros damos solamente se cumplen las leyes del reino de los cielos no se cumple la ley de la tierra entonces los que nos hemos atrevido en alguna ocasión a recibir heridas los que nos hemos recibido nos hemos atrevido en alguna ocasión a fallar en lo económico los que nos hemos atrevido en alguna ocasión a sufrir por enfermedad es porque hemos dejado a lado nuestra responsabilidad como hijos de Dios ¿sí? por eso nos vamos a ir a 1 Samuel no es cierto a Colosenses 3 capítulo 3 versículo 23 ¿sí? Colosenses 3 23 y 24 dice esto dice en la nueva traducción mi diente dice trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para las personas recuerden que el Señor nos recompensará con una herencia y el y el que y que el amo a quienes sirven es Cristo pero si hacen lo que está mal recibirán el pago por el mal que hayan hecho porque Dios no tiene favoritos está diciendo si ustedes se levantan levántense para Dios a lo mejor no están de buenas pero levántense para Dios si ustedes van al súper vayan al súper y vayan para Dios porque nunca van a saber qué persona va a ser impactada por sus vidas y ustedes tienen la habilidad en todo lo que hagan y en ya todo lugar donde vayan de impactar el reino de los cielos en la vida de las personas a su alrededor y esto es lo maravilloso las personas necesitan a hijos de Dios responsables hábiles de responder y no todas las respuestas vienen de la boca y no todas las respuestas vienen en versículos de la Biblia vienen en obras de misericordia vienen en obras de gracia vienen en obras de escuchar vienen en obras de estar hay veces que necesitamos a mí me ha tocado muchas veces sentarme en lugares nada más sentarme en lugares a que le digo Dios ¿qué vamos a hacer aquí? me dijo tú platica conmigo y de repente vamos percibiendo que el ambiente en esos lugares va siendo transformado y a veces no entendemos lo que estamos haciendo ahí pero esa es nuestra habilidad responder a las circunstancias y establecer el reino de Dios y esto amados tiene una advertencia importante Santiago que es uno de mis libros favoritos en el capítulo 4 en el versículo 17 dice recuerden que es pecado no ser responsables y no es pecado porque nos vayamos a condenar para ir al infierno pero en un momento en el que nos vamos a encontrar cara a cara con Dios y Dios nos va a poner en frente todas esas ocasiones en donde debimos haber establecido el reino de Dios en donde debimos de haber sido luz en donde debimos de haber sido sal nos va a mostrar la oportunidad y el poder tremendo que él estaba pretendiendo ahora sí que desatar por nosotros la ventaja es que Dios no deja de hacer nada pero es un privilegio que nosotros fuimos escogidos amados para desatar esas cosas a mí me encanta cuando la gente me habla con problemas y les digo bueno entonces esta es una excelente oportunidad no para orar en contra del pecado no para orar en contra de las personas sino para orar y establecer el reino de Dios tenemos esa responsabilidad esa habilidad de responder a toda situación el Espíritu Santo me encanta que el Señor lo llama consolador cuando Jesús se va y les anuncia pero les dejaré un consolador y si el consolador actúa por medio de nosotros ¿qué vamos a hacer nosotros? Consolar al mundo amados ser el instrumento la bocina por la cual Dios va a consolar al mundo porque su objetivo es alcanzar a todos y que ninguno se pierda que ninguno se pierda y esa habilidad nos fue dada y por eso esta palabra de responsabilidad es una palabra tan emocionante Dios nos dio la habilidad de responder al mundo y esa es parte de la cultura que tenemos que tener y esa es parte de la cultura que debemos expresar tenemos la oportunidad de ser responsables a todo lugar a donde vayamos y fíjese que importante darnos cuenta que una palabra que para muchos se descarga para nosotros es una oportunidad de que el Espíritu de Dios fluya por medio de nosotros los veo muy meditabundos porque a ver Araceli que estás pensando ya no que es una hermosa responsabilidad o sea no es una carga al contrario es hoy podemos hacerlo porque estamos equipados para eso y y gracias por ayudarnos a discernirlo de tal manera que podamos ver cuán de bendición podemos ser no estableciendo el reino con los atributos de Dios que están en nosotros porque todo está ya ahí pero a veces nosotros mismos no lo vemos caray en su meditada gracias gracias Efraín estás muy callado estás muy serio hasta tu cara la verdad lo que pasa es que igual que ya me quedo pensando en eso que mencionabas no a veces tenemos bajo nuestro peso en casa cierta responsabilidad es que la veamos como una carga y lejos de verla así pues sigue siendo una bendición el tener la oportunidad de hacer las cosas el estar al frente de de una tienda ver cosas que la gente te platica y a veces como tú dices no es lo que hagas por ellos es que te tomes un tiempo para escuchar para ayudar a ser de bendición para ellos y te repito a veces uno en su agenda lo siente uno como algo que te complica el día y lejos de eso le abres un espacio y a mí me ha hecho sentir al contrario que me da la vitalidad de seguir haciendo las cosas mejor y me ayuda a comprender que ese día fui de bendición para alguien definitivamente y mira tú con tus hijos Efraín en específico la verdad es que ustedes tienen una responsabilidad maravillosa ustedes han tenido la habilidad de transformar la vida de tres chiquillos impresionantes es padrísimo miren yo se los me gusta un ejemplo hace unos días platicaba con con un chavo que vino a visitarme y me platicaba lo pesado de su trabajo él es repartidor de garrafones de agua y cuando me lo imaginé dije y le pregunté y yo oye tú en promedio cuántos garrafones de agua repartes al día dijo en promedio 170 le dije te das cuenta le dije si tú un día no vas a trabajar 170 familias se quedan sin agua le dije tienes la habilidad de saciar la sed de 170 familias no personas le dije y a lo mejor llegará el de Guanafonto llegará el de Electrocura le dije pero la gente te compra a ti por cómo nos tratas por quién eres porque tu producto es bueno es una responsabilidad maravillosa mi hijo nunca lo había visto de esa manera a veces lo único que quiero es llegar a mi cuota y hace unos días se acercó conmigo y me platicó mi hijo desde que entiendo de cuántas personas necesitan de lo que yo hago dijo estoy llegando a un promedio de 210 garrafones al día le dije órale o sea y parece tonto y parece sencillo decir agua ¿no? así que Dios nos usa a todos de una manera específica y por eso nos dio la habilidad de responder a cada una de las personas en el ámbito que hacemos ¿sí? pueden ser las clientas de Carol que iban con la idea de quitarse una ruguita pueden ser las clientas de Julieta que están buscando zapatos o las mil cosas que venden pueden ser los niños o las mamás de la escuela de Vanessa que a lo mejor no más iban a hacer un trámite pero lo que hacemos impacta las vidas de las personas hay veces que hay cosas que no son quitadas porque no hemos cumplido con nuestra responsabilidad ¿no? y eso sí es preocupante porque todo lo que hacemos tiene que fructificar y tenemos que prosperar en todo lo que hacemos a causa de la conciencia y la responsabilidad que tenemos y por eso es tan padre poder estar compartiendo con ustedes esta semana este tema porque a mí me impacta cómo Dios tiene la capacidad de desatar toda una nueva manera de vivir nada más por desglosar una palabra y entender que para lo que que lo que para otros es carga para nosotros es la oportunidad de representar el reino de los cielos ¿no? ¿alguien más que quiera contribuir a algo? a ver Gio adelante abre tu micrófono por favor saludos a todos estaba pensando venía de regreso a casa escuchándote y este en el versículo todo lo que hacemos es para el Señor y esto en mi persona a veces he tenido la mentalidad de que solamente lo que hacemos en la iglesia es importante el servicio a nuestra iglesia o sea es este y lo platico de hechos me acuerdo que en la universidad reprobé una materia muy importante por asistir a un evento de la iglesia en lugar de ir a clases y es como como la filosofía no primero es el reino de Dios pero te lo hacen ejemplificar como en cosas que tiene que ver con rutinas de iglesia o con cosas de la estructura de la iglesia a la cual pertenezco y en ocasiones somos negligentes en otras áreas cuidamos como la parte esencial donde mostramos el reino por hacer cosas que no tienen tanta importancia descuidamos a veces nuestros trabajos a veces descuidamos nuestra excelencia porque pensamos ah eso no es importante el trabajo nada más es como que para que la gente vea que hago algo pero lo importante es la iglesia a veces somos muy mediocres en la forma en como lo hacemos nuestro trabajo en las empresas y normal eso es lo que yo estaba pensando muchas gracias yo tienes toda la razón del mundo y es algo muy común que a veces somos cristianos nada más en la iglesia o cuando hablamos de Dios pero no cuando actuamos y no nos damos cuenta que la gente nos ve todo el tiempo y nos ven en todos lados y que la gente está esperando ver a esa persona a quien seguir y eso somos ustedes y yo hermanos esa es nuestra oportunidad y ese es el el gran privilegio que tenemos así que yo creo que es un gran tiempo y bueno yo voy a aprovechar que que el pastor Gio este pidió la palabra así que como ves Gio si nos despides en oración sería un gran privilegio vamos a orar por este tiempo si este no sé vamos a poner todos podemos cerrar nuestros ojos o como tú lo quieras hacer vamos a comenzar a orar señor te damos gracias gracias por la vida de René gracias porque nos ayuda y gracias por la palabra que has traído a través de él padre pero yo hoy bendigo que estas palabras que hemos escuchado que estos principios que tú nos estás enseñando en esta noche puedan ser prácticos para hacerlos día con día y que traigan la claridad de nuestras mentes y nuestros corazones para amar tu palabra y seguirla y ir a los nuevos lugares donde tú deseas que vayamos y a las nuevas ideas que tú deseas que pensamos padre pero que sea tu camino el que sea que tu palabra y en nuestro camino señor yo bendigo a cada persona que hoy está conectada yo bendigo sus negocios sus familias sus hijos su familia y bendigo la vida de René prosperalo ayúdalo señor y que siga siendo luz en medio de de la oscuridad señor tú te lo pedimos creyendo en ti señor en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y amén gracias René gracias a ustedes amados les doy muchísimas gracias este les insisto espero que mañana ya podamos tener el video de la semana pasada entre tanto y tanto ya les mandé la liga del de hace dos semanas y hoy mismo mando el video de hoy para ver si podemos ponernos el día para que ustedes puedan repasar este lo de las semanas pasadas si tengan una gran semana tengan ahora sí que se llevan de tarea como les platiqué el capítulo 28 de Deuteronomio y a practicar la responsabilidad amados Dios los bendiga nos vemos gracias muchas gracias a todos bye